Colina, entrante Paso 1, tomar la colina Paso 2, no morir Si, lo tengo El equipo enemigo tomó la colina Colina, entrante Paso 1, tomar la colina Paso 2, no morir Si, lo tengo El equipo enemigo tomó la colina Colina controlada ¿Esta cosa es legal? Doble muerte Sobre escudo, en camino Sobre escudo No me quiero imaginar Cómo se sintió eso Colina, colina El equipo enemigo tomó la colina El equipo enemigo tomó la colina Colina controlada Colina controlada Colina movida El equipo enemigo tomó la colina 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 Colina movida El equipo enemigo tomó la colina ¿Por qué no se puede ir en camino? Colina movida El equipo enemigo tomó la colina Cabina controlada El equipo enemigo tomó la colina ¡Se están terminando las municiones, Spartan! El equipo enemigo tomó la colina El equipo enemigo tomó la colina Colina movida Colina controlada El equipo enemigo tomó la colina 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 Los escudos no lo salvarán El equipo enemigo tomó la colina el equipo enemigo tomo la colina colina movida el equipo enemigo tomo la colina esta cosa es legal doble muerte objetos de poder en camino colina controlada colina movida el equipo enemigo tomo la colina colina movida el equipo enemigo tomo la colina el equipo enemigo tomo la colina el equipo enemigo tomo la colina cuba obtenida quedan 5 minutos colina controlada colina el equipo enemigo tomo la colina colina el equipo enemigo tomo la 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 colina El equipo enemigo tomó la colina Esta cosa es ilegal El equipo enemigo tomó la colina Colina controlada El equipo enemigo tomó la colina Colina movida El equipo enemigo tomó la colina 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 Objetos de poder en camino Bueno, eso fue espantoso de verlo Colina controlada Doble muerte Objetos de poder disponibles El equipo enemigo tomó la colina Colina movida El equipo enemigo tomó la colina 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 Colina movida El equipo enemigo tomó la colina 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 ¿Cierto? Poca munición El equipo enemigo tomó la colina El equipo enemigo tomó la colina Quedan 30 segundos El equipo enemigo tomó la colina 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 Derrota